El Falcon que vamos a estar subiendo los procesos de poder llegar a algo a lo que es un cuarto de milla para correr que es tan lindo en estos seis cilindros Ahora estamos en el proceso de poner la parrilla nueva con un paro de golpe cromado Así que bueno, poquito a poquito vamos, voy a ir subiendo algunos videos del Ford